El regalo de tu piel me dijo que pasó Es que no hay algo como tú Que me hagas seguir así Que hay un arreglo de espérenos Oh, te lo digo de ángel Y con el corazón de aquel dos En un barco de luz Espojados en dolor Nos podemos encontrar Al final del infinito El imperio esposa A la fuente regresa Oh, oh, oh El imperio esposa Oh, oh, oh El infarto de tu amor El regalo de tu piel me dijo Con el divorcio El imperio esposa El imperio esposa El imperio esposa El imperio esposa O el imperio esposa A la fuente regresa Oh, oh, oh El imperio esposa en mi corazón abierto es mi amor eterno y al cielo de la guarda es mi amor eterno por qué como te esconde y al cielo de la guarda en la mano en la mano en la mano, en la mano en la mano en la mano Vente cuidarte Oh, 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 oh De lo adivino de la canción Y con todo mi sombra al tiempo Oh, 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 oh Eres mi amor al tiempo Pero te gané la vuelta Oh, 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 oh De lo adivino de la canción Y con todo mi sombra al tiempo Oh, 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 oh Eres mi amor al tiempo Pero te gané la vuelta Oh, 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 oh De lo adivino de la canción Y con todo mi sombra al tiempo Oh, 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 oh Eres mi amor al tiempo Y con todo mi sombra Y con todo mi sombra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh